La fe es un elemento básico fundamental de la vida. Sin fe no podemos hacer mucho, pero con ella nuestra vida se puede transformar en un imán de abundancia, felicidad y paz. Y en este video te explicaré el verdadero significado de la fe. ¡Acompáñame! La fe es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia. Es la aseveración de que una cosa es cierta. Con fe no se razona ni se piensa si será posible o no. La fe provocará que el cielo y la tierra se unan para que se manifieste lo que deseas. Por lo tanto, la fe es acción, es creer, es sentir, es esperanza, es confianza, es decisión, es seguridad. La fe es la ausencia de miedo y dudas. El mundo moderno de hoy cuestiona a las personas que tienen fe. Se les considera ingenuas, ilógicas, supersticiosas. Es increíble que para los seres humanos de hoy resulte difícil creer en algo o alguien sin poder verlo con los propios ojos o tocarlo con las propias manos. La falta de fe es lo que está llevando a nuestra sociedad a una vida oscura que no queremos vivir. Hemos perdido la fe en todo lo bueno, sin embargo, creemos que es más probable el fracaso que el éxito en todo lo que hacemos. Constantemente vemos gente de éxito que cuando les preguntan ¿qué es lo que te ha hecho conseguir todo esto? En el 99% de veces responden, tener fe en lo que hago. Te hablo de Oprah Winfrey, Michael Jordan, Carlos Slim, Steve Jobs, Bill Gates, Sylvester Stallone, entre otros muchos grandes hombres de éxito. Desde pequeño he escuchado la frase, la fe es capaz de trasladar montañas. Cuando iba muy pequeño al colegio me decían que si tenía la fe del tamaño de un grano de mostaza, podría mover montañas. Y recién a la edad, a mi edad adulta, he podido empezar a entenderlo y practicarlo. Practica la fe. La fe tiene dos condimentos muy poderosos que son el amor y la gratitud. Si todo lo que haces lo haces con fe, le añades amor y gratitud, se manifestará más rápido en tu vida. Ten dudas y fracasarás. Ten fe que triunfarás y lo harás. Max Planck, ganador del Premio Nobel de Física en 1918, decía, Cualquiera que haya intervenido seriamente en trabajos científicos sabe que sobre la entrada a las puertas del Templo de la Ciencia están escritas estas palabras. Debes tener fe. La fe debe hacerte dar el primer paso de cualquier cosa que emprendas en esta vida. Desde crear un negocio hasta hacer una maratón. Sin fe somos nada. Con fe somos invencibles. Espero que este video te sirva para mejorar tu vida y si es así dale al me gusta y compártelo con tus amigos y colegas en las redes sociales. Cuéntame en la sección de comentarios si este video te ha servido. Tu opinión para mí es muy importante. No te olvides, suscríbete al canal ya que cada semana subo un video nuevo. Número 2, descarga gratis, mis ebooks, 20 formas de ser más feliz y secretos para una larga vida. Debajo de este video tienes los enlaces de descarga. Mi nombre es Cristian Alvarado, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la cima del éxito. Hasta el próximo video.